Soy modelo Soy modelo Soy modelo Soy modelo Así que a mi no me da cuelas Porque tengas pinta de tener 14 años Vestido así con barba y con manchas en la cara Y quitándote el pelo de aquí A mi no me la cuela Que yo soy de la chava que te vine a hacer Bueno Iré para Canarias a bailar el Congo ¿A bailar el Congo? ¿Qué es eso? ¿Mis Canarias? Pero si eso no existe ¿Para qué pensar el porqué De algo que no tiene porqué tener Porque puede que nadie se lo haya puesto Y si nadie se lo ha puesto ¿Qué por qué puede tener? Como la euskera, el finlandés El chino, el árabe, todo Todo, todo, todo viene del latín La gastronomía viene del latín La historia viene del latín La botánica viene del latín El Big Bang viene del latín Una disfunción ¿Qué quiere decir? ¿Que yo me lo invento a usted? Efectivamente ¿Y entonces cómo me responde usted? ¿Cómo un usted? Si yo me lo invento Porque eres tú, hombre Eres tú Eres tú, hombre Eres tú ¿Quieres decir que soy yo? Soy hombre Yo Hombre, tú Eres tú Yo veo una cara Dos caras Tres caras Cuatro caras Y ahora Descarao, tío Descarao Sí, señor Y de mayor que ser como tú Bueno, igual Parecido Hay cuánto te envidio Si yo a mí también Que cuando naces en el tercer mundo Naces y conoces Hambre Miseria Enfermedad Y el niño ahí A ver si vas aprendiendo las tres Antes de morir A veces por soñar mucho Uno se queda dormido O el cazal le dicen unos Soñador le dicen otros Sueñas y sueñas y sueñas Y puf Te has dormido ¿Qué piensas? Arquímedes O como se llamaba aquel Arquímedes Piensa, coño Se acaba el día Se acaba el día Se acaba tu vida Se acerca el final Piensa, piensa Arquímedes, Arquímedes Mira El cazal ya nos pone el sol Las cosas Se están poniendo crudas Chavales El por qué uno a veces se pregunta Porque no tiene por qué ser así Digo yo Porque tiene uno que preguntarse Además teniendo a otros A los que preguntar Porque vamos a ver Si yo me pregunto Yo me tengo que responder Es el doble de trabajo A lo mejor Distribuir el trabajo Yo te pregunto Y tú me respondes Algo así Una simbiosis Tú necesitas responder Tú estás ahí Y yo necesito respuestas Estoy ahí Uno es aquí Ejemplo de policía Estoy en la comisaría Y me llama gente Totalmente descarriada Diciéndome Oiga, oiga Por favor Por favor Por favor Por favor Pero que son esas amabilidades Que soy un policía Trátame como me merezco Hombre Por favor Por favor Buenos días Buenos días Piedras a mí Piedras a mí Ja Ja